Gracias amigos por continuar con nosotros el coronel John Marulanda es nuestro invitado antes de irnos a la pausa le dejábamos una inquietud y yo le preguntaba al coronel Marulanda estos barcos tanqueros supuestamente por su tonelaje y por sus dimensiones ¿pueden llevar gasolina y algo más? lo pueden hacer perfectamente, Carlos déjeme recordarle que hace ya dos años un barco perfectamente legal que traía arroz desde Cuba fue detenido en Panamá y le encontraron adentro un avión de combate MIG y cantidad de municiones y partes para misiles y eso estamos en el canal Panamá en un barco que se supone que llevaba arroz de modo que estos barcos pueden traer mar, pero piense esto si Estados Unidos sabe y tiene como saber que esos barcos traen algo más que petróleo pues lo lógico es que lo paren en alta mar y denuncien ante el mundo eso yo no creo que Irán en estas condiciones de tantas sanciones se vaya a exponer a que lo descubran en medio del mar con un barco tanquero y que adentro lleve más cosas sería pues muy embarazoso a esa situación y le daría una munición política muy grande al amigo Trump para que demuestre lo que está haciendo Irán ahora, si Irán está jugando a eso tan arriesgado no lo sabemos porque es que no solamente son los barcos petroleros que se supone que están llegando este fin de semana a Venezuela, sino que desde hace más o menos 20 días se reanudaron los vuelos de Mahan Airline que usted sabe que es una empresa iraní manejada por el ejército iraní y una empresa que está sancionada por el transporte ilegal de mercenarios, de municiones y de sustancias prohibidas Mahan Airline está volando directo Terán-Caracas preguntémonos qué está haciendo, qué está llevando Mahan Airline esos vuelos no han sido interceptados por los Estados Unidos no han sido parados en ningún aeropuerto a averiguar qué es lo que traen dicen que lleva oro de Venezuela para pagar este petróleo que vendría dicen que lleva uranio, dicen que trae mercenarios el gobierno venezolano ha dicho que él ha traído técnicos para que le ayude a parar sus refinerías, la de Amway, la de Cardón, la de Palito que están en condiciones lamentables, pero no tiene sentido porque ellos son expertos en refinerías del petróleo iraní que tienen unas condiciones técnicas muy diferentes al pesado venezolano entonces estamos en ese juego, ahora vienen estos barcos tanqueros y esto hay que entenderlo más allá de la posición simplista de los enemigos de Estados Unidos, de que eso es una ayuda humanitaria para Venezuela, tiene unas implicaciones como lo dije geoestratégicas más difíciles lo cierto del caso es que Venezuela se sigue convirtiendo día a día en la plataforma de los enemigos norteamericanos de los enemigos del imperio norteamericano en sus costas en Venezuela a la entrada en su área de seguridad periférica próxima y esto pues no le gusta a nadie y los Estados Unidos lo entienden así y estamos esperando cuál va a ser la reacción para eso pero Irán ya está muy aposentado en Venezuela China, ni le cuento, claro que con China el juego es en otra dinámica Rusia, sabemos que está ahí, Cuba, para qué le cuento Turquía, todos los que no miran de buenos ojos a Estados Unidos y le quieren arrebatar su supremacía pues están concentrados en Venezuela Desde tiempos de Hugo Chávez está esa relación con Irán comenzaron con una fábrica de bicicleta después pasaron por una ensambladora de vehículos usted ha hecho extraordinaria referencia a los 17 vuelos de Mahaner que se han producido en los últimos días y que le... me permito corregirle un solo detallito no están volando a Caracas están volando directamente a Paraguaná muy cerca del Cabo de San Román donde se especula que pudiera estar montándose una base de trabajo militar ahora bien, para... conversaba yo en estos días con el experto petrolero José Toro Hardi le preguntaba a usted por los dos escenarios dejarlos pasar y no dejarlos pasar dejarlos pasar porque solo llevan gasolina y para evitar que se diga que se está bloqueando una ayuda humanitaria para muchos y en especial para el doctor Toro Hardi podría ser reeditar lo que en el año 61 fue la crisis de los misiles es decir, en los aviones puede haber llegado cualquier cosa mercenarios, piezas, etc. en el barco, como usted bien ha dicho Estados Unidos debe saber lo que hay si hay algo más de gasolina pero lo cierto del caso es que están los iraníes adentro que van a seguir llegando que no sabemos que metieron los aviones y que pudieran estar montando como denunciaba Iván Simonovic en el Cabo de San Román algo parecido a lo que vieron los aviones espías en el año 61 en Cuba pues mire, déjeme decirle a usted muchas gracias por la corrección porque Paraguaná está jugando un papel muy importante en todo esto porque es que desde el año 2014 2006 se denunció por un periódico alemán la negociación que estaba en desarrollo entre Chávez y el entonces subministro de relaciones exteriores Maduro con Irán para la instalación de misiles en la península de Paraguaná eso está documentado eso no es ciencia ficción eso está documentado esa negociación que se hacía paralela a todas esas que usted menciona una fábrica de bicicletas después una fábrica de bulldozers después una fábrica de carros nada de esas cosas se logró concretar y déjeme agregarle este detalle los iraníes en la época de la negociación en Colombia de paz en el proceso del Caguán se ofrecieron invertir millones de dólares para instalar un frigorífico en la zona del Caguán y cuando se inteligencia militar se dedicó a ver qué era lo que estaban haciendo ahí iban a montar un frigorífico y quienes iban a reconocer el terreno y hablar con la gente los ganaderos y todo eran coroneles del ejército iraní inmediatamente se dispararon las alarmas porque se sabía que detrás de eso venía una cantidad de material de guerra que ayudaría a las FARC que estaban ahí dominando en ese momento el Caguán y eso se cayó y el gobierno iraní la embajada iraní en Colombia se quedó callada y no siguió invirtiendo de modo que sí tenemos antecedentes serios de cómo los iraníes vienen operando no solamente con armamento ustedes tienen un competidor en los medios que se llama Hispan TV que es televisión iraní nosotros tenemos cantidad de centros de adoctrinamiento chiita en toda América Latina y detrás de todo esto como gran problema de seguridad está Hezbollah yo lo invitaría a que leyera mi libro Jihad en Latinoamérica no lo tengo por aquí en mi escritorio humano en donde documental y testimonialmente se certifica la explosión inicial cuando Chávez se encuentra con Ahmadinejad el avance sistemático y la presencia actual en todos los países de América Latina de células de Hezbollah que es el único movimiento que ha hecho los dos más grandes atentados terroristas en América Latina en Argentina en el 82 en el 84 contra la embajada de Israel y la del AMIA de modo que el juego es serio finalmente ¿no? bien le agradezco mucho y le prometo buscar su libro para leerlo mi querido coronel muchísimas gracias muchísimas gracias por estos minutos y yo creo que los próximos días este fin de semana van a ser cruciales porque en la medida que el tiempo se acorta y los barcos se acercan llegamos a tiempos de definiciones ¿está de acuerdo conmigo? aquí estamos todos con mi equipo con gran cantidad de café para seguir 24-7 ¿cómo va a pasar eso? salud que tenga buen día mi querido coronel Carlos, buen día saludos a su equipo muchísimas gracias John Marulanda, amigos ya lo vieron ya lo escucharon y esta gente no hace las cosas gratuitas esto no son cosas improvisadas en tiempos de Hugo Chávez este periódico alemán ya había denunciado que en la zona de Paraguaná allí en el estado Falcón se estaría montando una base misilística iraní y en el año 2007 se denunció que cuando mataron a los pescadores en el área de la paraguas los pescadores habían visto a un grupo como los llaman en Venezuela a unos turcos que estaban explorando y tratando de sacar uranio de esa zona usted comienza a atar cabos y la película le da pausa y regresamos que te hagan